Bueno, la semana pasada en San José del Guaviare tuvimos la oportunidad de estar con el señor presidente de la República. Aquí tuve la oportunidad como alcalde de decirle que Soacha no había quedado plasmado en el Plan de Desarrollo Nacional, que me sentía muy triste que una ciudad que lo quería tanto y que lo había respaldado no había quedado marcado en el Plan de Desarrollo y así se lo conté también a nuestra querida representante Liliana Rodríguez. Y ella hoy nos tiene buenas noticias y quiero que ella sea la que las cuente. Alcalde, así es. Ayer en reunión de Bancada Verde el presidente dejó claro para Soacha. Tres. Uno, el deprimido. Dos, el casucable. Y tres, la universidad. Qué mejor noticia para nuestra Soacha, mi casa, alcalde. Porque aquí nos dedicamos a pedir citas para construir la ciudad, no para destruir lo que hemos construido. Porque aquí se está trabajando con la representante Liliana en poder sacar adelante la ciudad y conseguir los recursos de la nación para que lleguen a la ciudad y podamos tener una mejor calidad de vida. Gracias, representante Liliana. Creo que nadie en la historia de nuestra querida Soacha había peleado tanto por esta ciudad como lo hace usted en tan escasos meses de ser representante. Mil gracias. A usted, alcalde, y así es. Trabajar por mi casa y por Cundinamarca.